Las mejores constructoras de Colombia se unen y abren sus puertas para que usted adquiera vivienda propia en Colombia. Los mejores proyectos en las principales ciudades del país y con la facilidad de compra que usted necesita. Ingrese ya a www.vivendo.co e infórmese. Vivendo TV es hogar en Colombia y el momento es ahora. Síganos de lunes a viernes a las 4 y 30 pm hora del este y en 30 minutos recorra los principales proyectos de vivienda del país solo por nuestra tele y canal RCN Novenas. Muy bien, continuando con ustedes. Yata, una pregunta, pues aquí como somos amigos, somos íntimos, todas esas cosas. Regularmente las mujeres son muy lindas, caso tuyo. Pero, no, 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 es que tengo un par de invitadas, yo estoy seguro que te va a encantar, porque las mujeres siempre adolecen de un programa que se llama Las Estrías, que siempre que la estría que me salió aquí, que me salió acá, que me salió un poco de lados y ustedes sufren con eso, pero le tengo de pronto la solución. No me diga, eso porque me emociona. Yo no le digo, sino ellas le van a decir a ustedes, porque hoy tenemos la grata compañía de un par de emprendedoras nacidas en Venezuela, ellas se llaman Mabel y Valentina, que tienen aquí un sitio espectacular. Y ojo, porque van a hablar de algo que a usted le va a encantar, que es, esas estrellas, ¿será que pueden desaparecer o no? Pues aquí están Mabel y Valentina, bienvenidas a Trener. Bienvenida, claro, gracias. ¿Cierto que lo que estoy diciendo es verdad? Totalmente cierto. ¿Viste? Totalmente cierto. Bueno, ustedes tienen una compañía que se llama Makeover Anesthetics y, pues, como su nombre lo indica, es todo el tema relacionado a la estética y demás, pero ustedes tienen unos tratamientos muy revolucionarios en diferentes campos. Cuéntenos sobre eso. Claro que sí, tenemos dos tipos de tratamientos que son súper revolucionarios ahorita en el campo de la medicina estética. Para aquellas personas que quieren evitar el quirófano, tenemos procedimientos donde el paciente pierde hasta tres medidas en una sola sesión. ¿Perdón? Bueno, ya me empezó a interesar, pero bueno, y lo otro es el tema de las estrías. Correcto, el camuflaje de estrías, eso lo practica Valentina, es pionera aquí en el área de Miami. Sí, ya tengo ya más de un año incrementando. Realmente la técnica se desarrolló en Brasil, pero se desarrolló de una manera muy básica como un tatuaje. Acá en Estados Unidos, con la ayuda de doctores y químicos, hemos tratado de desarrollar la técnica, un avance más médico, para poder no solamente desarrollarla, sino enseñarla de la manera correcta. Y por eso vamos a realizar una gira para poder capacitar y realizar algunos tratamientos con exclusividad, tanto de tratamientos corporales como este tema de lo que es las estrías. No, 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 pero a ver, sí entendí, porque yo ya me fui emocionando, o sea, ya me dio algo. Yo he sufrido de las estrías toda la vida, a los 12 años me dio estrías, como a mí, muchas mujeres sufrimos de eso, yo pienso que es un alto porcentaje, más del 90% de las mujeres tenemos estrías en alguna parte del cuerpo. A mí me dijeron en mi época, Catalina, mi amor, ya no hay nada que hacer, eso es una cicatriz en la piel, vive feliz con tu estría porque no se puede eliminar del todo. Tú me estás diciendo que hay una manera para camuflar la estría y es pintándola, digámoslo así en un término coloquial. Exactamente, es la única manera, y lo mejor de todo es que es permanente, porque es la única manera que podemos tapar la estría para que no se vea visualmente. Realmente no es mentira en el que ya al momento de que la piel está completamente rota, agrietada no se puede recuperar, por lo tanto no hay manera de eliminarla, pero sí existe la manera de poder camuflarla y de por vida, de manera de que las personas puedan ya quitarse ese martirio, nosotros las mujeres, de tener estrías. Ahora, una pregunta completamente de hombre, ¿qué pasa cuando ellas se ponen el vestido de baño, salen al sol y empiezan a broncearse? ¿Qué pasa donde está la estría y está más camuflada? Nada, la tonalidad se torna a tu piel, porque el pigmento como tal se prepara a la tonalidad de cada paciente. O sea que el tema es muy interesante. ¿Eso es temporal? ¿Es perecedero este sistema? ¿Toca volverlo a hacer como en el caso del boto? Mira, en algunas personas requiere un retoque, ¿ok? Y depende también de la absorción de la piel de cada persona, cada piel es diferente. Algunas personas podemos decir que va a durar más de cinco años, algunas personas puede durar menos, algunas personas puede durar más, ¿ok? Lo importante es tener en cuenta de que ese mito de lo del color es muy frecuente, esa pregunta de lo del tema del sol, y es tener en cuenta de que como tal la estría no se broncea, porque mientras más vamos a la playa, la estría más se va a ver, porque la estría obviamente carece de la primera capa, que es la pidea. Ya he embarrado 20 años de mi vida. ¿Con qué? ¿Con el sol? Claro, porque yo me he echado a broncear y yo decía, para ver si se tapan. Realmente no, realmente lucen más fuerte la tonalidad blanca, porque obviamente la estría no se broncea. Al momento de colocar el color, no va a haber manera de que eso se broncee, por lo tanto el color va a permanecer del mismo tono. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿esto es, digamos, no es tan invasivo como entrar a una cosa de tatuaje o a una sala de cirugía donde tienen que entrar con pistura y demás? No, esto es muy superficial. ¿Esto es una técnica con una máquina? Sí, correcto. Y va muy superficial, va a la subdermis, o sea, la primera capita de la piel es lo que nosotros realmente... Y es rápido relativamente. Sí, bueno, depende de qué cantidad de piel. Depende de la cantidad. Claro, ¿y doloroso? Yo soy re guapa, pero digamos que... Eso también, eso depende también de la persona realmente. Sí, depende de lograr. Yo he tenido pacientes que he durado hasta ocho horas con una sola paciente trabajando las estrías en todo el cuerpo. Dios mío. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Porque gritaba mucho o por qué? No, porque tiene muchas. Ah, ¿qué muchas? Tiene muchas estrías, entonces mientras más estrías, obviamente más... Una de las preguntas de hombre. Cuando se posee una pregunta de hombre, siente, señor, en su casa. Bueno, hablando de este tema revolucionario y también de las medidas que en una sesión 3 centímetros es bastante... Es que 3 centímetros es esto, más o menos, ¿no? Es una locura, son 3 centímetros, ¿verdad? Correcto, 3 tallas. 3 tallas. ¿Y eso qué tiene que ser entre 3 centímetros y 3 tallas? Sí, más de 3 centímetros. Sí, puede ser hasta 10 a 12 centímetros, lo que pasa es que todo depende del tratamiento. ¡Guau! Bueno, ¿y ahí cómo es la cosa? Él dice, bueno, ¿pasamos las estrías? No, no, es por si acaso. Es que esa es la idea, realmente son muchos tratamientos. Correcto, correcto. Son tantos tratamientos que ahorita no nos alcanzaría el tiempo de poder explicarte detalladamente tantos tratamientos. Pero ese también es un sistema rápido y autáctico. Pero es un tratamiento súper rápido y seguro y efectivo que puedes bajar hasta 2, 3 tallas en una sola sesión. ¡Guau! Pero es importante también que el paciente se comprometa con toda la alimentación. ¡No, y cierre la boca un poco! ¡No, ya está en el peso, mamá! ¡No, no, no! Hace como un mes, vino un entrenador que lo puso a hacer una dieta que no se queda y eso, mejor digo. Y en la noche estaba comiendo hamburguesas. ¡Voy bien, vea, mamá, bien, sabe, voy bien! ¡Vas súper bien! No, vas bien, Mati. Lo que pasa es que el fin de semana uno se disipa, que con la hamburguesa, que con la costilla, que con... Muy bien, niñas, van a estar en Colombia, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cuándo será que van a estar en Colombia? En el mes de mayo vamos a estar en Colombia. Ajá, y dictando unos cursos o... Sí, queremos capacitar a las personas, queremos ayudar a que las personas que estén interesadas en el mundo de la cosmetología, del esteticismo, que quieran incursionar en este mundo, tengan la capacitación adecuada realmente con tratamientos efectivos para que este mercado de la estética crezca. Perfecto. ¿Y a dónde entonces acceden la información para que puedan... Pueden colocarse por nuestras redes sociales, que es arroba valenmune y arroba makeoveresthetics. Bueno, y vale la pena recordarles a nuestros televidentes que estas mujeres emprendedoras jóvenes, bellas... Bellas, sí. Su empresa es la casa de muchos artistas muy famosos aquí en Estados Unidos. Una listica rápida para que se antojen nuestros televidentes. Correcto. A cantantes como Nacho, también lo tenemos. A su esposa, a Damaris López. Mira, y eso es un signo de confianza. Sí, sí, correcto. Sobre todo porque ustedes saben que las celebridades tienen que cuidarse muchísimo con quien van y a quien no van. Y creo que eso es un sello de gran garantía. Las felicitamos de verdad. Gracias. En Colombia, ya saben, las esperan con los brazos abiertos ante esta nueva tecnología. Catalina, ahorita les va a pedir entonces el horario. No, 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 claro. Ahora tenemos dos nuevos. Dos nuevas celebridades. Sí, porque... Y yo, por si acaso, pues yo voy acá a poner... Por si acaso. Son tres tallas, esos tres tallas. No, vas a llegar aquí el lunes. Así, chupado yo, ¿verdad? ¿Te pasó? Tampoco es que se vea así tan rápido, que tenemos que esperar 30 días. No, pero te quedas gustada. Claro, claro. No, y las personas que quieran inscribirse también en la página web lo pueden hacer, que es www.makeoveraesthetics.com. Si les parece muy difícil, vayan directamente a mi Instagram, que es Valemune, y de ahí van directamente a la página a hacer su reservación. Muchas gracias por estar con nosotros en Instante. Tenemos más porque viene Operación Planeta. Sí. Una sección maravillosa cuidando nuestro ecosistema. Y más aquí en Trendeando por nuestra tele. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bello.